¿Puedo pasar? ¿Sí, claro? Contestó dubitativa, haciéndose a un costado para que entrara. Anthony Tomás, siendo en el borde de la cama pensativo, había pasado toda la tarde inquieto después de escuchar el intrigante comentario de Elisa, aunque en ningún momento quiso prestarle atención con el pasar de las horas notó que su ponzoña, si ya había logrado afectarle. Para colmo, no había podido indagar sobre la verdad de su comentario con Archie y Stier. Porque esos habían salido a la ciudad con George y no volverían hasta bien entrada la noche. ¿Sucede algo? Dijo Candy acercándose suavemente hasta sentarse junto a él. Sí, necesitaba verte porque debo preguntarte algo, confesó él, haciendo un esfuerzo para mirarla a los ojos a sabiendas de que ella, con su sutil inocencia y encanto podía hacerle olvidar en un instante todo lo que tanto tiempo había haber parado decir. Candy prestó atención mientras se sentía que su corazón empezaba a latir como las alas de un colibrí. Cuando sintió que la mano que él tenía puesta sobre la cama se acercaba tímidamente para tomar la suya, la niña se sonrojó. ¿Es cierto que te irás? Preguntó Anthony sin preámbulos. Candy le miró extrañada y al notar eso, a él le alivió un poco. ¿Te ibas a ir si no despertaba? Prosiguió Candy y entonces recordó su propio ataque de pánico la primera noche después del accidente cuando le habían diagnosticado a él el coma y entendió que tal vez se refería a ese acontecimiento, que de alguna forma alguien pensando que era un acto de malcriadez le había contado. Yo estaba tan asustada que no sabía qué hacer. No podía creer que estuviera pasando aquello, confesó sintiendo de nuevo el terrible angustia en aquellos días. ¿Qué te podía perder? No podría resistir vivir en un lugar donde tú ya no estés, donde ya no estuvieras tú. No podría hacerlo sin ti. Y bajando la mirada un poco avergonzada añadió, no podría vivir. Aquella revelación llenó a Anthony de emoción, que se acercó más a ella y le tomó las mejillas entre sus manos. Candy tenía ganas de llorar. One step closer. Un paso más cerca. Mi dulce Candy, tú también significas todo para mí. Eres como una cometa que de repente apareció iluminando mi cielo oscuro y aburrido. La niña que me tiene loco y por la que sería capaz de hacer cualquier cosa. Al llegar a esta parte Anthony sonrió haciéndola reír. Y provocando que se le escaparan a ella algunas lagrimitas de sus húmedos ojos. La princesa que mi mamá solía decirme que encontraría un día. Cuando me leía cuentos de pequeño. La persona por la que descubrí el amor. Ese sentimiento tan especial y cálido que hace. Él nace desde el fondo de tu ser sin que te lo puedas explicar. Y que transforma tu mundo y que vuelve único al ser por el que lo sientes. Anthony tomó uno de los rizos de la chica entre sus dedos y comenzó a jugar delicadamente con él. Gracias por ser esa persona, Khan. Por despertarme a la vida una vez. Y luego devolverme a ella con tu beso. Gracias mi amor por estar aquí para mí. Khan impresionada por todo. Le escuchaba, abstraía. Sus piernas. Palabras. Sin poder creer que el momento que estaba viviendo fuera real. La forma en que él le había llamado amor. Había sido tan dulce. Sin embargo cayó en cuenta con horror de algo que él también había mencionado. Su beso secreto. Oh por Dios. Se dijo Candy encerrando su rostro entre sus manos por el bochorno. ¿Qué pasa? Quiso saber a Anthony causándole gracia a su actitud. Lo siento. Dijo ella levantando la mirada. Apenada y con las mejillas arrevoladas. ¿Por qué? Por lo del beso. Pronunció apenas en voz bajita. Está bien. Solo hay una manera de que te reperdone. Bromeó Anthony cruzándose de brazos fingiendo que adoptaba una actitud de seriedad. Y ella hizo una mueca graciosa. De niña a la espera de recibir su castigo. Si me dejas. Que te dé uno de verdad. Resolvió el chico. ¿Qué? Candy dio un pequeño respingo hacia atrás por la impresión. Anthony no pudo evitar reír. Y se mordió el labio inferior enternecido por su cándidez. Está bien. No te obligaré a nada. Sucederá cuando tenga que pasar. Acordó. Mas Candy no quería que se perdiera el momento después de todo. En realidad sí quería que pasara, por lo que, echando a un lado sus temores, se armó de valentía y en voz queda, le dijo. Es el momento. Anthony al principio no comprendió, pero entonces ella reiteró. Hazlo. Sonriendo, Anthony no cedió a esperar y eso sí con delicadeza cortó la distancia que lo separaba. Y la trajo hasta así rodeándole de la cintura mientras la sentía temblar entre sus brazos. No podía concebir que existiera una joven más bella y tierna que la que tenía junto a sí. Le acarició la mejilla para que se tranquilizara y dulcemente besó su nariz y luego su otra mejilla. Despacio, hasta terminar por juntar lleno de amor sus labios contra los suyos. Cuando Candy sintió que la atrajo hacia sí, pensó que el alma se le iba a salir. Cada toque de él era como un shock eléctrico. Se dejó vencer por sus caricias y su beso la transportó al infinito. Logrando que se olvidara de todo y solo lo sintiera a él. I had did ever die, waiting for you. Dearly, docks, be afraid I had loved for you. For a thousand years. I will love you for a thousand more. Cuando el etéreo momento terminó. I had did every day, waiting for you. Candy abrió los ojos y encontró la mirada azul de Anthony, fija sobre ella para ver su reacción. Candy se sentía como gelatina entre sus manos. Emocionada disfrutando de un mar de sensaciones y también consciente de que habían dado un pequeño paso hacia lo prohibido. Anthony por su parte tan alucinado como ella, en un impulso efusivo la abrazó hundiendo su rostro en su cuello. Besando su hombro y disfrutando del aroma de su cabellera. Y le propuso lo que había estado guardando por mucho tiempo. Candy. Candy. Sé mi novia, por favor. Le pidió, haciendo que se quedara estática y él notó su cambio. De repente Candy sintió que los comentarios locos de Elisa hicieron efecto en su nerviosismo, provocando que le asaltaran las dudas y temores. No quería hacerle daño a él de ninguna manera. Confusa se levantó de la cama alejándose de él. Yo no puedo, no sé, estoy confundida, lo siento. Expresó y como típica protagonista de novela romántica barata, salió corriendo para alejarse de allí, al menos, hasta lograr volver a pensar con claridad. Su interior era un remolino de sensaciones. Por último lado estaba la inmensa felicidad que la invadía por el momento recién vivido. Que le provocaba un escozor en los ojos y ganas de llorar. Y por otro, la inseguridad de que se lo venía encima. De imaginar un futuro oscuro como le había pronosticado Elisa. Eran dos sentimientos que chocaban y se fundían en su alma como azote del mar en un rompeolas. Ponerlos en orden le llevó casi media hora y cuando volvió a su habitación con la plena intención de pedirle una disculpa a Anthony, él ya se había ido. Comprendió que era mejor hablar por la mañana. Esa noche no pudo conciliar el sueño hasta bien entrada la madrugada de en el corazón lleno de emoción. Al igual que de dulces recuerdos que se materializaban al tocarse los labios, por ello decidió echar a un lado todas las conjeturas de Elisa. Y dejar sus propios temores para solo vivir y ser feliz como había soñado tanto. La mañana llegó y Candy se puso sumamente bonita. Decidió ese día estrenar un vestido amarillo que tenía guardado para una ocasión especial. Aquel atuendo le afirmaba el talle y le resaltaba el busto, con un modesto escote. Era su primer vestido de señorita. Se arregló el cabello con unas sencillas brinchas de brillantes a cada lado de la parte superior de la cabeza y el resto lo dejó suelto para que cayera como cascada. Luego bajó para encontrar a Anthony y luego le dijeron que estaba en una reunión con George en la biblioteca recibiendo noticias de su abuelo, por lo que tuvo que esperar un poco. Estaba jugueteando con un pañuelo entre sus manos para calmar sus nervios cuando le vio salir sonriente, conversando animadamente con George. Ella se levantó al instante del asiento donde guardaba. Cuando Anthony la vio se quedó embelezado y George, supo que debía dejarlos a solas. Por tanto, disculpándose, se retiró una vez se quedaron completamente solos. Los dos avanzaron tímidos el uno hacia el otro. Candy con la mirada baja al ver que Anthony la contemplaba maravillado en su vestido esbozo. ¿Te gusta? Moviéndose como niña pequeña, a la espera de un cumplido. Me encanta, me fascina, tú me fascinas. No tardo en contestar haciéndola reír. Entonces ella no perdió la oportunidad de terminar de acercarse a él y en forma espontánea. Le entrelazó sus brazos al cuello y Anthony al principio se sorprendió, pero enseguida reaccionó y no perdió la oportunidad de estrecharla fuertemente en un abrazo. Por primera vez, de forma apasionada e íntima, en la plena certeza de que le pertenecía, de que se pertenecían el uno al otro. Sí, le dijo Candy entonces al oído. Y Anthony, creyendo no haber escuchado bien, tuvo que separarse un poco de ella y buscar otra confirmación en sus ojos. ¿Dijiste que sí? ¿Dijiste que sí? Candy asintió. Anthony se llenó de emoción y gritó. La levantó entre sus brazos haciéndola girar. Y cubriendo de pequeños pesos sus mejillas. Sí, te amo. Te amo. Le hizo reír contagiándola con su efusividad, luego con sus ánimos más calmados, pero aún así, sin separarse del uno del otro, ambos jóvenes acercaron sus rostros para que sus labios se volvieran a encontrar en un tierno beso profundo sin apuros. El primero realmente apasionado de los muchos que vendrían después. Te amo, le dijo Candy entonces cerca de su boca. Te amo desde que, aún antes de saber que existieras, como si lo hubiera hecho toda mi vida o quizás en alguna anterior, como si hubiésemos estado destinados a encontrarnos. ¿Qué cosas locas digo? O mejor dicho, ¿me haces decir? Es como si te hubiera amado por miles de años. La pequeña chicapecosa sonrió en medio de su confesión. Y siento que te amaré por mil años más. Al I will Love for you a thousand more. I will love I will love you for you a thousand more. Las actividades dentro de la deslumbrante mansión de Lydwood en las afueras de Chicago continuaron con su rutina habitual dentro de... Pero dentro de ella, en uno de sus tantos pasillos, dos jovencitos, enamorados, completamente enamorados, estaban encerrados en su mundo, donde no cabía espacio para nadie más. Una historia de Belén de Moonlight Girl 86 Moonlight Girl 1983 La segunda tensión de un